Bien, gracias Carolina, Yardyán, Fulvio que se integra. Gracias Francis. La verdad es que la historia de la República Dominicana y sobre todo la historia política tiene una riqueza inmensa, como la historia, ¿verdad? Para definir hacia futuro qué vamos a hacer o qué somos o qué seremos. El no hurgarle en la historia tendríamos el peligro de volver a repetir y eso es conocido. Mucha gente basa en historias pasadas las acciones del futuro porque prevé no cometer los mismos errores. Hoy tenemos, gracias a Dios, cumplido la etapa de unas elecciones que habían sido pospuestas pero que veníamos transitando un trayecto tortuoso por todas las tácticas políticas que se quisieron implementar que a la vez involucró al pueblo y la economía de la nación la involucró en demasía. Solamente pensarlo así y no haberse detenido a pensar en la propia historia del Partido de la Liberación Dominicana y su origen quizás le hubiese podido permitir tener un poquito más de astucia y repito, el gran perdedor lo es Danilo Medina y su grupo. El PLD como base ya no tiene razón para mantener fidelidad a una persona que lo llevó hasta este punto derribando todos los pronósticos a base de lo que se tiene como poder. Esto debe servirle de ejemplo a todos los políticos de la República Dominicana, a todos nos debe servir. Cuando se tiene el poder y no se es prudente con ese poder, lo que no se ve después de ahí son los resultados que ayer tuvimos en República Dominicana. Y me voy a referir a los senadores que por siempre, desde cuando Leónel gobernaba, se daban la tarea de decir, con excepción de algunos dos que eran de la facción de Leónel. Pero está Cristina Lizardo, Tommy Galán era supuestamente de la otra facción, Julio César Valentín, Rafael Carderón, Wilton Guerrero, Euclides Sánchez, Charlie Mariotti, Aristi de Victoria, Félix Nova de Bonao, René Canaán de Hermanas Mirabal, amable Aristi Castro. Que decíamos anoche que era un fenómeno, porque todo lo que se ha dicho de amable y tener una puntuación como la que tenía, Rubén Toyotas, Rafael Vargas, señores, Rafael Vargas y Félix Estrella. De ahí que debe servir de elección para medir sus acciones. Y al nuevo gobierno que iniciará el 16 de agosto, Dios mediante. Un mes de transición, eso fue. Sí, es rápido. Sí, muy rápido. Es el gran reto. Yo dije al principio que no era un premio. que centraba las esperanzas de un pueblo que al tiempo de las elecciones hizo una evaluación de quién lo gobernaba y quiénes lo gobernaban y cómo ejercieron el poder. Nunca antes en la vida republicana se había visto algo así. Y lo peor de esto es que termina de esta manera y será recordado, no como logros ni como nada, sino como destruyó a la maquinaria política de la nación, quien había mantenido en cinco periodos el poder o en cinco mandatos. De los cuales, como dijo el que llamó hace un momento, responsabilidad tenía Leónel Fernández de llevarlo al poder y conservar el poder. Y ese discurso cuando Leónel se despidió del PLD y daba ese domingo, creo que era, no recuerdo la fecha, 11 o por ahí, de octubre, una semana después de lo que pasó el 6. Que habrá un clamor por las calles y es para afuera que van. Eso fue como una palabra lapidaria del líder verdadero de ese partido. Que lo hicieron salir porque ya no había forma moral ni para mantenerse allí. Pero tomo esos relatos pequeños y se los recuerdo para que cada quien haga su evaluación y entienda por qué sucedió. Y puedo comprarle que ciertamente que existió o hubo una decisión de pueblo, de salir y de cambio. Y de cambio. Pero eso solamente se logra cuando el que está y que se está por cambiar hace todo lo posible y termina en su propio hueco. Ahí terminaron. Entonces, el nuevo gobierno de Luis Abinader y el PRM no es un premio. Es una responsabilidad y es la responsabilidad mayor la que tiene por delante para gobernar un país en medio de una crisis sanitaria. en medio de una crisis institucional porque aquí se ha perdido todo. Aquí se ha manejado como si fueran herencias de familia los cargos. y tiene la responsabilidad de producir los cambios necesarios para reorientar los tres poderes del Estado y que el poder político no siga orgando en tener control para sus fines políticos porque el legislativo tiene sus funciones y debe dejársele actuar como fiscalizador y como verdaderamente como una entidad de peso y contrapeso. Lo mismo pasa para la justicia. No es posible que siguiera encima del poder judicial los tentáculos políticos partidarios como aquí se ha demostrado como nunca antes se había hecho. Han roto todos los récords todos los récords y se le dijo se le advirtió y solamente para muestra lo que pasó con Miriam Germán donde el poder político hizo lo que hizo y ver a un presidente de la República teniendo la responsabilidad de mediar en ese escenario no frenó a Jan Alain cuando todo el mundo lo veía y entendía que eso era. Pues yo espero que de lo que él prometió me refiero a Luis Abinader Fulvio el procurador independiente el respeto a los poderes del Estado para que haya institucionalidad y haya verdaderamente ejercicio del Estado y que la sociedad felicitarlos felicitarnos todos porque definitivamente logramos con nuestros reclamos enderezar la Junta al final que demostró que se empeñó para que esto sucediera pero el pueblo dominicano a pesar de la pandemia decidimos ir a votar y ir y quitar el manto en que nos tenían de que no se podía votar porque estábamos en pandemia y finalmente lo hicimos. Esperamos como es un deseo de todos que no se reproduzca más el virus en República Dominicana y que finalmente empecemos a trabajar por una mejor nación que es lo que aspiramos todos los dominicanos. Muitos